La Universidad Cubana apuesta por adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los tiempos actuales con la correcta implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. La Casa de Altos Estudios Fructuosos Rodríguez Pérez de Mayabeque refuerza la importancia estratégica de formar profesionales cada vez más competentes y comprometidos con el desarrollo del país. Nosotros tenemos grandes prioridades. Lo primero es elevar la calidad del proceso de formación, de pregrado en general, obtener como resultado un profesional mucho más preparado, más capaz, más comprometido, más vinculado a la solución de los problemas de la sociedad, respuesta a las demandas sociales. La preparación de los recursos humanos y el intercambio entre los claustros son elementos clave en el proceso de integración que aquí se articula. Aquí en esta universidad hay una acumulación real de conocimiento que hicieron posible primero que se acreditara, que hoy se convierta en un centro de referencia, incluso centro rector para determinadas carreras que se desarrollan en el país y que en su 40 aniversario haya sido evaluado sin lugar a dudas como una institución de éxito. En sus 40 años, la Universidad Agraria de La Habana ha graduado a profesionales de gran valía para el país y favorece la preparación de un alumnado capaz de paulatinamente suplir las necesidades reales de la joven provincia de Mayabeque. Jensi Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.